Guerrero pues, al final regresan a sus originales dueños los campeonatos Lo prometido es deuda y aquí está, para toda la afición que creyó en nosotros, para toda esa porra guerrera Nuevamente somos campeones, y como les dije, lo que queda es una jaula, los seis adentro Sin miedo a la muerte Lo prometieron la semana pasada, que el clan se iba a topar con sus mejores artimañas Y por segunda semana consecutiva, con un control ilegal, se llevan la victoria Y así me gusta, que Cibernético ahora esté llorando, porque le aplicamos la misma que él hizo en el aniversario Y es algo que nunca se nos olvidó, y nunca se iba a quedar así Y ahora, les dimos una probadita de su propio chocolate 15 días le duró el reinado al clan, sin embargo esta noche, ustedes demostraron ser totalmente superiores también a este gran guerrero Claro que sí, los guerreros laguneros estamos cosechando éxitos Ya obtuvimos lo que era de casa, los campeonatos monedales de tercias Y yo personalmente, el hermanito chulo va por el campeonato medio de la NWA de Calístico Este próximo martes, verán nuevamente campeona Gran Guerrero Oye Guerrero, el Ciber le sigue dando vueltas a firmar contratos A que se dé la lucha de jaulas, de cabelleras, dice que lo va a seguir pensando Dice que la va a pensar, no hay mucho que pensar, vamos a meter en los seis Si no quiere un mano a mano, cabellera contra cabellera, la oportunidad se la estamos dando Vamos a meternos los seis en la jaula, estamos parejos y sin miedo a la muerte y sin piedad Guerrero, una lucha de camionatos se caracteriza por una lucha técnica, pero en la guerra y en el muerto se va Si empezamos nosotros, queríamos brindarle una lucha técnica, pero se meten, saben que no pueden uno contra uno Se metieron los tres, nos sacaron la primera caída, nos desquitamos la segunda y la tercera Les regresé lo que él me hizo en el aniversario, simple y sencillamente Y como se lo dije, jaula, jaula y más jaula Euphoria, pocas veces se ve el coloso de la laguna junto con el hermanito chulo Se arriesgue en el físico de esa manera, como lo que hicieron en la pasarela arriba de los anuncios Fue muy espectacularmente, muy vistoso y pulsando el público de pie Esto es para la gente, porque se los prometimos que los campeonatos se iban a regresar Teníamos que sacar todo, ya lo dices, volando, llaveando, golpeando, castigando Pero los guerreros sacaron todo lo que tienen Y aún falta, aún falta, porque en esa jaula les vamos a demostrar por qué somos de otro nivel ¿Cuál fue la clave para reponerse, pues también psicológicamente, del tormento guerrero Que les aplicaron en la primera caída y que les sacaron la rendición? Bueno, sabemos nosotros lo que duele y hay que soportarlo Pero sacamos fuerzas de toda esa gente, de todo ese público que grita con nosotros El grito de los guerreros, eso nos da mucha fuerza para salir adelante Y sobre todo aguantar los castigos, porque también son excelentes luchadores No vamos a decir lo contrario Son excelentes luchadores, por eso fueron campeones, por eso están ahí Pero, no quito el dedo del reglón, jaula, jaula señores Guerrero, hoy recuperas obviamente, bueno recuperan los campeonatos Pero en tu rosa se tiene una satisfacción especial Sí, me desquité, me desquité lo que me hicieron en el aniversario Era algo que me tenía que sacar la espina y me la saqué ahorita Guerrero, ¿a quién le dedicas esta victoria y cómo celebrar? Pues, a los fanáticos La burra, la guerrera, siempre estuvo al pie del cañón Todos los aficionados creo que se merecían esto Que regresamos, lo que era de casa Y creo que arriba del ring quedó demostrado Que los guerreros laguneros estamos preparados para todo Somos aéreos, somos técnicos, somos a ras de lona Y esto quedó más que demostrado arriba del ring Por eso, venga lo que venga Los guerreros laguneros somos de otro nivel ¡Gracias!